Hoy en este capítulo de Game Beat News te diremos que esperadísimos juegos de Switch están por llegar a la consola. Además, hay nuevos datos sobre Switch 2 que te dejarán sorprendido. También te decimos qué clásico de PlayStation podría regresar, qué ha pasado con el emulador Yuzu y mucho más. ¡Comenzamos! Bien, nadie puede negar que el género de lucha está más vivo que nunca, y al parecer lo estará aún más con el regreso de un competidor legendario. Hablamos de Virtua Fighter. Al parecer SEGA ya se encuentra preparando una nueva entrega. El filtrador Midori, quien casi nunca falla cuando de temas de SEGA se trata, ha mencionado que este reboot será un moderno competidor para Street Fighter y Tekken, además de que estará muy centrado en los esports, el juego en línea y en los streams. Por otro lado, también ha comentado que el juego estaría siendo desarrollado para la mayor cantidad de consolas e incluso podría llegar a Switch 2 con todo y juego cruzado. Esperemos que esto se termine cumpliendo. Y sí, por ahora no sabemos nada de Metroid Prime 4, pero todo parece indicar que dos títulos de Nintendo Switch bastante esperados para este año tendrán novedades muy pronto. Según el insider Puro, este mismo 10 de marzo se darán a conocer las fechas de Paper Mario La Puerta Milenaria y Luigi's Mansion 2 HD. Todo esto como parte de la celebración del Mario Day o el día de Mario. Seguro termina sucediendo, así que manténgase atentos. Ahora bien, Xbox ha confirmado que esta misma semana se llevará a cabo un nuevo Xbox Partner Preview. El evento tendrá lugar este 6 de marzo. Se ha dicho que tendrá una duración de 30 minutos y que estará centrado en presentar novedades sobre juegos de terceros y que además compañías como Capcom, Nexon o Electronic Arts estarán presentes. Se escucha muy interesante, así que no te lo puedes perder. Y aunque no lo creas, siguen saliendo más rumores sobre Switch 2. Lo nuevo tiene que ver con la potencia de la consola. Lo que pasa es que se ha dado a conocer mediante ciertos testimonios de Nvidia que la nueva consola de Nintendo incluirá el SoC T239 de 8 núcleos, una GPU equivalente a una RTX 2050 y una memoria DDR5 a 128 bits. Al parecer esto sería suficiente para que Switch 2 tenga una potencia entre un Steam Deck y un Xbox Series. Nada mal, verdad? Además, también se espera que esta nueva consola cuente con controles similares a Switch 1, pues se ha descubierto que Nintendo ha renovado la licencia de los controles áticos. ¿Qué te parece? Ahora bien, si estuviste atento a la industria el pasado fin de semana, seguro sabes que Nintendo ha ido con todo en contra del emulador de Switch Yuzu. La compañía japonesa demandó a los creadores y exigió el cierre de dicho emulador, argumentando pérdidas millonarias debido a las millones de copias ilegales de Zelda Tears of the Kingdom. Los responsables de Yuzu dieron a conocer que estaban asesorándose y que responderían a Nintendo a su debido tiempo. Pues bien, poco tiempo después se dio a conocer que Tropic Haze ha intentado llegar a un acuerdo con Nintendo y que ambas partes acordaron que los creadores del emulador deberán pagar 2.4 millones de dólares a la gran N, además de que se cerrarán todos los servidores y servicios relacionados al emulador. Así es amigos, con esto se consuma una nueva victoria para Nintendo en su lucha contra la emulación oficial. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Sigamos con una noticia bastante alentadora para los fanáticos de PlayStation. Fíjense que se ha estado comentando que Sony ya lleva un buen tiempo trabajando en traer de vuelta una franquicia muy querida. Hablamos de nada más y nada menos que de Gravity Rush. Según el rumor, una remasterización de Gravity Rush 2 estaría llegando a las tiendas este mismo verano para PlayStation 5 y más adelante para PC. La fuente sería la misma que filtró los detalles de la película de Gravity Rush precisamente, así que esperemos que esto termine cumpliéndose. Bien, esto ha sido todo por ahora. Pasen a la caja de comentarios y díganos qué opinan sobre todo el alboroto entre Nintendo y el emulador Yuzu y si creen que Switch 2 pueda llegar a ser tan poderoso como un Steam Deck o un Xbox Series S. Nos vemos en la próxima.